¿Qué pasa con los delincuentes de la segunda zona de investigaciones? Detectives de la segunda zona de investigaciones trabajan intensamente para intentar identificar a los dos delincuentes que ayer de tarde, vestidos de policías, asaltaron la sucursal del banco Discount Bank, ubicada en el interior de la motorista Casmu, de 8 de octubre y abril. Pasaban 40 minutos de las 17 horas. El banco ya había cerrado, pero algunos clientes aún permanecían adentro, como es habitual. El policía que cumplía servicio 222 ya se había retirado, según informaron fuentes policiales a subrayado. Adentro quedaba el guardia de seguridad al cuidado de la puerta cerrada con llave, cuando arribaron los dos asaltantes con uniformes policiales y el guardia les abrió. Portaban pistolas 9 milímetros, golpearon la cabeza del guardia con una de las armas y le robaron su revólver. Del banco se llevaron un botín próximo a los 3 millones 600 mil pesos y fugaron en un auto Toyota Azul que luego abandonaron a unas cuadras. El vehículo había sido robado el domingo del barrio Malvín y ya está en poder de su propietario, según informaron fuentes de la seccional novena. Según los investigadores del caso, los ladrones actuaron a cara descubierta y lo registrado por las cámaras de seguridad del banco viene siendo analizado de forma muy hermética por los detectives. De los delincuentes aún no hay datos y del botín tampoco.